La Palabra del Señor Sabiendo con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, el tribuno mandó quitarle las cadenas y convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Pablo sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín, hermanos, yo soy un fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas pronunció estas palabras surgió una disputa entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió, porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra. Se produjo un griterío y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente. Nosotros no encontramos nada de malo en este hombre. Y si le hubiera hablado algún espíritu o un ángel. Y así continúa la palabra de Dios. Queridos amigos, aquí hoy, una vez más, el Señor nos está enseñando, ¿verdad?, a través de Pablo. Para esa pañandea lleva ya calcular, añamañara, ya esara, cómo utilizar de los recursos tan lindos, positivos que Dios mismo nos ha dado. Este es entonces el don del discernimiento. Porque Pablo se da cuenta, yo lo que estoy haciendo es simplemente anunciar a Jesucristo que ha resucitado entre los muertos. Y Pablo, siendo fariseo, está diciendo, yo hoy lo he comprobado porque tuve y tengo esta experiencia y por eso le estoy anunciando a Cristo resucitado. Pero vean, entonces, ¿cómo iba ahí? Esto es cuando la gente camina en el mal. Pero después, queridos hermanos, cuando viene la fuerza de Dios, y cuando la fuerza de Dios prevalece, y cuando la fuerza de Dios entra en razón, y ahí comienzan las divisiones entre las mismas fuerzas maléficas, las fuerzas del mal. Queridos hermanos, ya llevo el mino, peñande yára, pero ya venga tu anhuáis, y señande y hoy, y allí esacuá, discernimiento, mirar las cosas lindas y positivas. Y no tener miedo de afrontarlas, porque el mal caerá por sí solo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El F revenue. Gracias por ver el video.